Todo lo que Dios hizo Viene su tiempo, hay que saber esperar Y mantener la confianza Lo que mi Cristo promete no tarda en cumplirlo Él nunca falla Tiempo de llorar, ese tiempo ya pasó Viene tu tiempo de risa Y hay que darle gloria a Dios Tiempo de llorar, ese tiempo ya pasó Viene tu tiempo de risa Y hay que darle gracias a Dios Todo lo que Dios hizo Lo hizo bien perfecto Todo lo que se espera debajo del cielo Viene su tiempo, hay que saber esperar Y mantener la confianza Lo que mi Cristo promete no tarda en cumplirlo Él nunca falla Tiempo de llorar, ese tiempo ya pasó Viene tu tiempo de risa Y hay que darle gloria a Dios Tiempo de llorar, ese tiempo ya pasó Viene tu tiempo de risa Viene tu tiempo de risa Y hay que darle gracias a Dios Y hay que darle gloria a Dios Y hay que darle gloria a Dios